Hola, gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Claudia Rely González de Quintanilla, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gerardo Barrio de San Miguel. En coordinación con la Unidad de Proyección Social, estamos ejecutando un proyecto educativo denominado Estrategias en Salud Sexual Reproductiva para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. La cual surgió por una investigación que se realizó en enero del año 2020 en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de San Miguel. En el video anterior les hablé sobre la definición según la Organización Mundial para la Salud, qué era la salud sexual reproductiva y cuáles eran sus derechos que nosotros tenemos que conocer. En esta ocasión les hablaré cuáles son los componentes de la salud sexual reproductiva. Dentro de los componentes de la salud sexual reproductiva, les mencionaré el primero, que son los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos se refiere a que nuestro cuerpo tiene que estar sin distinción de género, edad, nacionalidad, cultura, raza, orientación sexual o alguna filiación política o religiosa. Entre el segundo componente tenemos la sexualidad. La sexualidad es con la que nosotros ya nacemos, es la que nos acompaña durante toda la vida, tanto a nosotros como mujeres como a los hombres. Es como nosotros nos expresamos de acuerdo con nuestra edad, nuestros pensamientos, nuestras fantasías, afectos, creencias, actitudes, deseos y prácticas sexuales y cómo nos reproducimos. El tercer componente tenemos la equidad de género. Esto significa que vamos nosotros a buscar, tanto como hombres como mujeres, a cuidar de nuestra salud sexual reproductiva, creando igualdad de oportunidades y ejercicio de los derechos. En el cuarto tenemos prevención y atención de la violencia sexual de género. Los derechos humanos nos protegen para que no nos ocasionen daños o sufrimiento, tanto como físico, sexual o también psicológico. Te seguiré contando más sobre los componentes de la salud sexual reproductiva en mi siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!